El equipo de la S.E.A. La S.E.A. le toca justo y lo que vi fue un penal el chon hizo un penal a Totti viste el de la Roma y luego patear y yo digo y ya me puse me senté porque empecé le atajó boludo se le atajó ah fue al baño me parece me puse particularmente contento ¿qué haces? vamos arriba vamos arriba falta Daniel falta Daniel fue yo gordo menos el teclado ¿canimos? ¿canimos nosotros o no? y si dano dano ¿sabes? este puede ser tu último show si no me filmas bien ¿no? pero no me filmas bien bueno ¡Gracias! ¡Gracias!